Es atrevía, es atrevía. ¿En qué lado se vas a asustar? ¿En qué lado quieres tú? No, me siento aquí, sí, sí. ¿Está cochino eso o es así, amiga? Es así. Ah, como la abuela. Amiga, esto no lo limpiaste bien. No, me preguntan, pero no, es así. ¿Por qué te gustan ropa tan grande? ¿En la moda? Versaí, sí, en la moda. Muy bien. Sí. Cuando quieras. Ah, te lo presto. Te lo presto, sí, igual que te lo lleves a todo. ¿Y tu marca de ropa cuándo? Sí, quiero hacer, pero iba a hacer una y pasaron muchas cosas en el camino y como que se desarmó todo el proyecto. Igual es un buen día, sí. Sí, porque es que lo que me carga es como que creen que todos tienen la razón y es como no digo que yo tenga la razón, pero tenemos que llegar a un consenso en donde sea la mitad y mitad, ¿cachai? Y si yo estoy ocupando ropa en ese estilo es porque, pucha. ¿Es tu estilo, po? Sí, y hay que hacerlo en mi estilo, no en el tuyo. Entonces, ya, ya, ya. Tendimos como problemas y fue como, no, ya, ya. No, 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 yo igual tengo temas con eso. Es lo que a mí me gusta y yo quiero esto y simple. Aunque traiga esto, esto nomás, esto quiero. Sí, po, sí, porque al final es tu marca, po, y si tú la vayas a vender y va a llevar tu nombre, tiene que ser lo que a ti te guste. No sé que igual hacerlo solo a mí me cuesta. Cotelo, pero no sé, ¿cómo lo hace? Buena, no, no, no sé cómo lo hace, buena, maldita. Cachai que yo me fui a Bologna para ver lo de la Milenia Maquillaje de este año. Pero fui con, como con las personas que cachaban y todo, como para ver lo de los colores, las marcas, no sé qué. Llegamos allá y ponte, yo estuve dos días y la Cote llegó al tercer día. Y a mí después me dicen que ella había estado también allá viéndole la Milenia Maquillaje, pero ella sola y yo. ¿Sí, po, hueona? ¿Cómo? Yo también quiero ser así, pero todavía no, lo puedo. Y creo que de hecho que voy a tener que empezar a juntarnos con Cote López. Sí. ¿Estáis soltera? Claro. ¿Hace cuánto? Hace Carlita, po, hace como un año. Ah. Soltera, pero nunca sola igual. Tía, discúlpala, discúlpala. Disculpita. Pero, espérate, ¿cuándo fuiste al... Estaba soltera. Estabais soltera, pero recién. Hace poquito. Sí, po. Igual estaba como triste todavía. Sí, te vi súper triste. ¿Cuándo me insultaste, hueona? ¿Cuándo te insultaste? ¿Te acuerdas con lo que me dijo? Ya, pero es que te pasaste, hueá. ¡Ah! Me expusiste en un canal de televisión de que me había metido con uno más chico. Sí, ¿verdad? Qué buena parte. Mira yo ahora. ¡Ah, hueá! ¡Una, hueá! ¡Chico le dio 28, hueá! ¡Una, hueá! ¡Una, hueá! En el real y te me subiqué. Pero es que está en el real y te me subiqué. Es que vamos a contar una cosa, querida Pipul. Esta cabezona tenía como 17 años, fue en el 2019, ¿qué edad tenía? El 18. El 18. Y fue al Viva la Pipul, como la mejor influencer, entonces querían conocerla en televisión y toda la cuestión. Y esta fue, yo le digo, ¿estás por leyendo así? Y tu boludo tenía desde ese tiempo, ¿qué edad? Tres años menos. Tres años menos. Quince. Quince. Entonces le digo, ¡ay, amiga, qué desubicada! ¿Cómo voy a andar con alguien más joven? Bueno, bueno, y este no me contestó nada ese día, solo se reía. Sí, ¿por qué le iba a decir? Solo se reía. Me decía, tía Pamela, nomás, con fea. Y de repente, pasa el tiempo, querida Pipul, y esta huevona, el que tiró el escupo al cielo, me cayó. Y estábamos en el podcast que estábamos haciendo en Viña, y me dice, te quiero decir algo. Y le dije, maldita, ¿qué me vas a decir? Te quiero decir algo, Pamela, no escupas al cielo. Y a mí, está así, porque ahora ya está a su nivel, porque la metió. Y ahora de nuevo. Sí, sí, ya nunca me voy a escupir al suelo. ¿Al suelo? Al cielo. Ya, igual es que yo también te voy a confesar algo. ¿Qué? Yo a mi mamá le prometo, y le dije, mamá, yo te lo prometo. Nunca me tocó uno menor, pero como que no sé, no sé qué pasa. Nunca tanto año es menor, pero... A ver, pero si se fue sin querer. Pero te dije, te estoy diciendo, uno soltera, pero nunca sola, pero... Pero igual se dice... Ahí he tenido mis deslizas. Tenía mis cosas raras por ahí, pero bueno, pero una cosa poca. ¿Y ahora qué estoy haciendo, cabezona, que es de tu vida? Aquí, trabajando. Mira, yo no puedo tener esa uña. Los ríos de vida en Instagram. Bueno, yo como no me da bajón, me van a ganar de comérmelo a la guamita. ¿Cachai? Mira que soy un amigo, y me puse las manos así, y tiene una perrita, y la perrita yo creo que pensó que tenía guamita. Y me estaba haciendo... Pero, pero por favor, muera tu uña. ¿Cachai? ¿Y no te incomoda? Es que tenía todas las uñas con ositos, y ahí sí me incomodó, así que me saqué las otras y me dejé estar todo. ¿Está de moda ponerse cosas como en la uña así? Sí, según yo, sí. O sea, no sé, igual a mí me gusta como ponerme, no sé, para no ponerme tantos colores, no sé, me pongo como encima cosas. Entonces después se van cayendo. ¿De cuándo nació las ganas de ser influencer? Me encantó como me cambié el tema radical. No te quiero escuchar esa uña. Porque va a ponerte esa uña en la mano, y yo no puedo. Me dio por hacerme la uña esa en punta, que me creía así como la paloma mami en un tiempo. Pero bueno, voy al baño y me rasqué el poto un día con esa cosa. No, no, no. Pero ahora te le empeé el poto y te rasqué, y acá era todo rasguñón. Qué bueno. Yo sé que no es mi vida, yo lo que haces. Técnica, técnica, técnica. Pero sí es incómodo vos, ¿cachai? Y aparte yo no puedo seguir a todas las influencias, porque en cada cuestión. Empezaron con los brillitos en la cabeza, yo parezco estúpida, parezco una bola de discoteca cuando me pongo esa cuestión. Lo veo, ¿cachai? Yo como que ya, no sé si te ha pasado, que te voy a ir haciendo la uña, y después como que te las voy a ir haciendo más largas, más largas y ya. La cosa es que me las terminé haciendo súper, súper, súper largas. Sí, eran así, con cuadras para arriba. Y fui a buscar a mi papá al aeropuerto, y mi papá no salía, pues entonces dije ya voy a tener que estacionar el auto. Lo estaciono, y me doy cuenta que no había llevado plata en efectivo, y en México hay que pagar casi todo en efectivo, pues yo, ya. Fui, entré, hago la fiera para el cajero, meto la tarjeta, todo, saco la plata, sale la tarjeta, y yo. No. No. Ah, por la uña. No podía salir con la... Y me daba vergüenza decirle a alguien que me la sacara, pues yo, ya cuando caché, como que no podía, hice así como para mirar a ver quién estaba cerca de mí, y de repente la, la, el cajero. Se la traba. Se traba mi tarjeta. No, pues no, ya en México. Ya en México. Y yo me quedé así. Y había como una guardia, y le digo, oye, es que el cajero se traba mi tarjeta, y me hice, hace como. Y yo decía, eso no es problema mío. Y yo, ay, ¿qué? No, ¿y qué hiciste? Tuve que llamar al banco, y les dije, como, oiga, ya me cancelaron la tarjeta. Tenés que irme encima el lugar donde lo hiciste. Y tuve que, no, o sea, ahí me la cancelaron y me dijeron que fuera a cualquier lugar a sacar la tarjeta otra vez, pero justo ahí, no me acuerdo qué pasó. Entonces, al final pude sacar mi tarjeta otra vez como en tres semanas más, pero, y ahí dije, no, o sea, es que ya me va a hacer las uñas cortas desde ahora, porque no, no voy a volver a pasar eso. Así que ahora cortitas. Pero bueno, igual, para no sacarle el cajero, tenés por lo menos, eh, un minuto. Sí, pues era un minuto, y tú estabas así. Como las locas. Como las locas. No, y después le cuento a alguien, y esa persona me dice como, ¿y nunca andai con pinzas en la cartera? Y yo, ¿por qué andai con pinzas? ¿Cómo andai con pinzas? Y que tengamos peluas, que se creen. Y yo, y con la pidea, no, pero bueno, nada que hacerle. Nombre completo. Ignacia. Ignacia Antonia Hernández Riquelme. Antonia Riquelme. Hernández Riquelme. Muy bien. ¿Te gusta tu nombre? Sí, buen nombre. ¿Tienes algún apodo? Cuando mi mamá se enoja, me dice, no. No. No, Nacha. Nacha, pero te dicen Ignacia en general todo, ¿no? Sí, pero igual como que mis amigos me dicen como Nachita. Ah, los grupos más cercanos. ¿A qué hora naciste? Ocho de la mañana. Ocho de la mañana. ¿Qué día? 7 de septiembre del 2001. O sea, estás de cumpleaños ahora, cabezona, luego esta semana. No, 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 no. Estamos en noviembre. Estamos en diciembre. Estamos en diciembre y yo estoy de cumpleaños en septiembre. Muchas tía mame. El 7 de diciembre. Ah, que a poco, digo yo El 7 de septiembre Una verdad ¿Qué signo eres entonces? Virgo Virgo Sí, te invité, pero justo te encerraste Estaba encerrada, no podía Estaba facturando como la Shakira Muy bien, eso más importante ¿Cómo te iba en el colegio? Muy bien Promedio Salí de cuarto con 6 y 1 Ah, amiga, 6 y 1 ¿Hiciste la prueba? Sí ¿Y cómo te fue? A ver A ver A ver Pongamos en contexto Yo tercero y cuarto igual falté harto al colegio Porque justo empecé como con las red y todo Y para la PSU no estudié nada Pero saqué como 600 puntos Igual Pero weón, igual ¿Pero la sumaste todas 600 o solo una? No, ponderé 600 No, que te llame matemáticas 600 No, ponderé, o sea, entre las 3 ponderé 600 Bien, pues amiga ¿Y qué estudiaste? De la vida Aquí vivo estudiando, aprendiendo Pero te fuiste a México a estudiar Sí, o sea, es que haber hecho varios cursos de varias cosas Dame los cursos, agrándate, 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 dámelo Ya, pero todo bien Por la influencer número 1 Entonces, comiga, obvio Aparte de tu persona, aquí ¿Quién es la número 1 en Chile? Para ti ¿De influencer? También, sí, por la oferta Sí, por la oferta mía en seguida es pero Y el Germán Ah, pero es que ese está a otro nivel Yo soy Germán Yo lo amo Yo lo amo Lo encontré en el aeropuerto Y todavía no era muy conocido Y como mi hijo, obviamente, yo soy Germán Porque estaba como muy de moda por los pendejos en su tiempo Estaba hablando hace como 7 años atrás, 8 Y le digo, me puse con una foto contigo Y me dice, hola Pamela Y yo, ahhh Y no subí la foto porque yo me veía muy fea No Sí, y él se veía bien Y yo dije, ¿cómo no puedo? Es mi imagen No Bueno, ahora lo voy a subir Yo soy Germán A ver si se acuerda de mí En ese tiempo está en Los Ángeles California No sé dónde está ahora Eh, creo que está viendo en Miami De las cuatro palabras que puede hablar con él Pero es que te dice, hola Ignacia Y tú Yo, hola ¿Cómo estáis? Bien y tú Pero bueno, hola No puedo Yo soy buena para hablar igual Y con él no me sale No, no me sale Oye Germán te sigue en Instagram Me sigue Cállate Cállate No, pero escribí el bastardo No me quiso Dar una entrevista cuando vino para acá Tiene 17 millones de seguidores 17 Y me sigue Entonces, ¿es el más importante que tengo? Aparte de la Ignacia que me sigue No, no sabemos cómo es Mira el orcho también Quizás hay otros que son más importantes para ti ¡Apa! ¿Te puede retirar? ¿Hiciste alguna vez la cimarra? No, nunca Ya, porque está tu mamá acá al lado No, no, no Te lo juro que nunca ¿Nunca? Nunca Nunca tuve una anotación negativa Ay, ya Ahora la niña perfecta Nunca jamás Nunca Me portaba demasiado bien Sí Yo creo que quizás Por eso ahora soy como loca Como que cuando chica me porté demasiado bien O sea, yo era, por ejemplo, si no llevaba materiales Se me olvidó Que se me olvidó Una vez me puse a llorar Yo a mi mamá, por favor, discúlpame, castígame Yo me autocastigo por no haber llevado los materiales al colegio Ella sí Ella sí, era esta cabra O sea, que era bonita en su tiempo Yo era una rebelde No ¿Y después sí? 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 ¿Contacto más famoso que tienes en tu Instagram o en celular? De tus teléfonos que tú hablas A ver, de seguidores Germán a Marshmallow El DJ ¿El DJ? Ah, ¿lo tení? Visa Rap también me siguen Toma Tengo el contacto de la manager de Visa Rap No sé si cuenta ¿Estás soltera? Sí Disponible Para... Ah, disponible ¿Qué es lo que tiene que tener un hombre para que a ti te conquiste? Uy Difícil Es que está difícil Como mujer independiente Estupenda Gracias Simpática Gracias Por eso te quiero ¿Qué vamos a hacer? No sé, siento que... Ya De partida Que obviamente no... No sean machistas Ni que se quieran sentir superiores Ni nada Porque... No, eso no funciona No, porque, o sea Igual Ya yo entiendo que... Que, no sé Para alguna relación Como que Los hombres necesitan sentirse Es como súper importante Pero pucha Si yo gano plata Y yo trabajo y todo Como que no me importa Si me podéis comprar el mundo Porque también yo También me lo puedo comprar Entonces como que eso no me importa ¿Cachai? Entonces como que a ti tampoco te importe Que yo sea súper independiente Porque, lo siento No vas a poder cambiar las cosas No vas a ser como yo No entiéndelo No, pero independiente Bueno, que te acepte como eres No más Sí Y yo creo que... ¿Sentido el humor? Sí, obvio Obvio me sentí el humor Y sobre todo Creo que lo más importante Que he comprendido La confianza Pero al final Yo igual viajo harto y todo Entonces si no estoy con alguien En quien podés confiar Que cuando uno no esté Se van a portar bien No, pues... Ya me cagaron cuántas veces No, no puedo Ya no puedo más ¿Ya no puedo más con cuernos? No lo puedo más No, no puedo más ¿Cuántas veces te han cagado? Una vez, dos veces No más que eso No, pues es que mi último ex Me engañó muchas veces Muchas veces Ni siquiera yo creo que unas diez ¿Y nunca te diste cuenta? No, lo hubiera eso Que me daba cuenta Y no me importaba Ah, porque estaba ahí enamorada Segada Estaba ahí segada No enamorada Sí ¿Te lo aprendiste? No, no sé, no Siento que como que Me lavaba el cerebro Hasta que yo como que decía Ah, sí, no, no Me está engañando Pero yo estaba viendo La foto que salía Él así engañando Y yo, no Pero a todos nos ha pasado A mí me pasó lo mismo Yo cuando era chica También me pasó lo mismo Pucha Me jodieron hasta con... Pero mira, ahora somos mujeres Mujeres independientes Sí, es verdad Exitosas Generando, facturando Lugar que nunca pensaste conocer Y lo conociste O sea, no sé si nunca pensé Que lo iba a conocer Pero mi sueño era conocer París Entonces ya cuando fui Fue como que Aparte de... Y es tan bacán Porque yo no conozco París Yo de hecho me quiero casar en París Sola Sola Me encantó Me encantó Súper bien Es un sueño que tengo Hace muchos años Dije El día que yo vaya a París Y me voy a casar Y como estoy sola Me voy a casar sola ¿Cachai? Y como tengo a mi amiga La tía Nedler La arquera Que es una seca Vive allá Y dije Bueno, voy a ir En los puro que voy a ir A mí me encanta O sea, yo ya creo que Pero la torre no es tan grande Es que no sabe Sabes que siento que eso No es lo importante Es como lo No sé Lo lindo que es el lugar Como De las 10 de la noche La torre empieza como A tintinear así Pero como que Se alumbra Y a las horas en punto O sea, 10, 11, 12 Y una de la mañana Hace como de verdad que estar ahí como ver la torre así, no es hermoso, o sea, y yo fui la primera vez, la primera vez fui con mi ex, que me cagó 20 veces pero no importa, pero ya después fui ahora este año con amigos y de verdad o sea, como que no no sé cómo explicar lo bonito que fue ir sola y estando bien yo conmigo misma porque cuando tú estás bien contigo se siente una paz y una tranquilidad y yo miraba y decía, no puedo creer que como que ahora lo cumplí, pero cumplí mi sueño, ¿cachai? porque fui sola lo estoy cumpliendo yo sola, estoy aquí yo sola estoy mirando y estoy admirando todo el pasaje y la pasé demasiado bien, entonces ¿Lloraste? Sí, pero me puse a llorar yo lloro mucho, pero de felicidad siempre lloro de felicidad, como qué bacán todo lo que estoy pasando, cómo qué bonito, sí, porque de verdad que no sé, pucha ya, yo cuando chica no tenía plata ni nada, entonces uno tiene muchos sueños que a veces parecen inalcanzables y cuando ya está ahí en el lugar, así con la torre de frente mirándola yo decía, no puedo creer que estoy acá, no puedo creerlo entonces sí, fue un momento muy bien ¿Cuántos sueños cumplió? y entonces hay varios cabezones de los que no esperabas Sí, muchos bueno, el ir a París era como un súper sueño quería escribir libros cuando chica no sé por qué, no me pregunto y por qué no tengo idea, yo quería escribir libros escribiste tres Sí, cuatro ¿Tré o cuatro? Cuatro Mira, son cosas tan tontas cuando chica me encantaba ver la gala el festival de viña y yo no sé por qué decía, yo algún día voy a estar ahí pero no sé por qué o sea, no sé por qué ¿Por qué son tontas y no son tontas? No, 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 pero como que yo de chica yo quería decir, yo algún día voy a estar ahí ¿Por qué iba a estar ahí? No tenía idea, pero yo sabía que iba a estar ahí Es muy bacán cuando uno piénsalo así, people cuando uno dice, voy a estar ahí voy a hacer esto y después voy a hacer esto y después en el mundo de Pamela Díaz me decía mi mamá yo tenía 14 años en el mundo de Pamela Díaz no, es que te juro yo voy a estar ahí y voy a hacer esto y voy a animar esto y me voy a ir cuando menos lo espero o en el mundo de Pamela Díaz vuelve a la realidad y anda a estudiar y ahí termine dos por uno Pero aquí está el mundo de Pamela Díaz Aquí está el mundo de Pamela Díaz Cállate Uy, si me he estado con Pamela Díaz toqué más ¿Quieres un paso como esto? ¿Qué diga Ignacia? No, pues que diga Pamela Díaz No, no, no Oye, hoy Entonces uno que diga hoy es hoy como vemos el presente es muy bacán y estamos en nuestro mejor momento Me encanta Lugar más raro donde terminaste después de una fiesta ¡Hueona! Está la tía, tía está más que lo oído A ver, espérate Es que siento que nunca he terminado en un lugar así raro Yo era el mercado central terminé hueona comiendo hueón un mariscal cuando no comían ni mariscal ¿Cómo? porque me llevó la ola ¡Ahhh! Mi mamá tenía como 19 años y me dijeron vamos a yo, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Yo pensaba que iban a tocar los caballeros puerto de ¿cómo es esa hueá? Es un arco iris y dije no ahí estaban hueón Terminé a las 8 y media de la mañana nunca se lo dije a mi mamá solo tan terrando ahora y contó a mi amiga y primera vez que tomó un pichintín de comete no me gustó entonces dije ya voy a ir a hueviar y terminé ahí cantando con la cama de la gente en el mercado Siento que nunca es como que nunca he terminado en un lugar raro o sea ponte tú ya como de decir hoy donde terminé estuve en un after con Bad Bunny pero eso no es como que terminé o sea yo sabía que iba ahí pero pero lo pasaste bien y después había un amigo que andaba con las zapatillas de Bad Bunny y yo le dije saca la zapatilla y yo agarré la zapatilla del implumón y yo fírmame la zapatilla fírmame y después todos mis amigos tenían fotos mías como yo con una zapatilla y con el yo así obviamente no la firmó pero ¿por qué no la firmó? ¿le dio lata? no, no sé igual sí no, pues estábamos igual en una fiesta igual me desubiqué ah, yo me hago lo mismo yo me hago la linda igual sí, pues yo así por favor pero no no me pesco pero bueno no importa y es hermoso igual es como alto ¿en serio? ay, yo no pensé que era tan alto bueno, desde mi perspectiva todos se ven altos pero ¿cuánto me di? 1,54 así así para mí, verdad ¿estás soltera? sí ¿por cuánto tiempo? ¿crees tú que va a estar soltera lo que te queda? pucha, no yo dije 6 meses más no sé por qué tengo un presentimiento no sé ya yo igual creo que el próximo año quizás ya pero no sé cuánto tiempo es que igual ¿sabes qué? le he pasado muy bien sí le he pasado bien ¿sabes qué? entonces tengo que pasar un día me va a bajar 8 meses 8 meses más 2 meses más ¿por qué me ponen ese volvería con tu ex? porque es una pregunta no sé no, es para ti es para ti la abuela criándome para mí amigo, ¿pero esto no es para mí? ¿y tú volverías con tu ex? que heavy porque debería decir que no firme pero vamos a decir que no igual ¿y la Ignacia? no, yo no firme de una ya, entonces estoy como la Ignacia 9 meses más me encantó me encantó ¿entrarías a un reality? no ¿de influencers? menos ¿por qué son medio especiales? no, siento que es que a ver, yo particularmente me gusta mucho mi espacio personal y me cuesta mucho convivir con las personas como muchos días ¿cachai? entonces con amigas y todo yo amo a mis amigas pero ya es como que ya llevamos una semana y es como que ya por favor hasta aquí amigas sí entonces sí y no sé aparte siento que cuando son como tipo reality igual como que hay personas que quieren sobresalir más que otra y no sé y siento que yo intentaría mantenerme lo más al margen posible porque también soy muy tranquila muy pacífica pero cuando me enojo de verdad que mi mamá me dice te entran todos los demonios entonces no no quisiera mostrar mi parte fea es mejor sí porque en reality te puedes sacar lo más bonito o lo más penca si es verdad ¿pero te han ofrecido? no sé creo que sí a pagar el hermano a pagar el hermano pero no y ahí sí me vuelvo loca ¿sí? no yo no voy a ser errada sin espacio no puedo oye pero a ver ¿qué es lo más bueno de un reality y qué es lo más malo desde tu perspectiva? que para mí lo más bueno de un reality es depende de cada persona depende de como qué es lo que tú querés construir qué es lo que querías hacer y todo eso pero uno no puede ser un personaje porque en general después de los tres días se te pasa la amabilidad si me comen mi comida si es que alguien me insulta o si yo veo algo injusto del otro puede sacarme algo como muy negativo y eso para mí puede ser positivo como puede ser negativo depende de cómo me muestra el cambio y aparte para mí todos los reality están arreglados de todo el mundo desde Canal 13 desde todos qué fuerte y todo obviamente es una teleserie hay gente que te está mirando entonces te van a ver ay Ignacia es muy amorosa es muy simpática hablo mucho más con este niño y ahí el romance parte y tú capaz que ni te gusta el gallo o te peleas con una mina y después los dos días pues buena onda pero hicieron esa pelea como que fuera la pelea más heavy después del día siguiente está bien buena onda entonces depende de cómo tú te sientas anímicamente claro igual sí igual estamos todos menos locos para entrar un reality las pastillas pasan amiga pero en la noche pero bueno las pastillas me encantó si tuvieras que irte a una isla con tres tiktokeros qué fuerte pero así todo pasando chancho yate viaje hueveo y todo pero tú tienes que elegir solo tres a ver aunque no los conozcáis que para ti es algo muy importante conocerlos justo en esa isla pero tú los tenés que llevar ya a ver yo los tengo que llevar a chiquillos ¿quién quiere ir? vamos todos a ponerle mis clothes no a ver ¿quiénes podría llevar? a ver la Dome es una tiktoker mexicana Dome sí la Dome Lipa Dome Lipa sí me da muy bien la pasamos muy bien a ver llevaría uy porque no se me ocurre más gente a ver déjame al Jorge Chacón Jorge Chacón increíble lo estoy anotando porque lo vamos a entrevistar te lo digo al tiro sí por eso lo estoy anotando y ¿quién más me llevaría? al Andrew que también es un un tiktoker que hace la voz de la hermanastra fea de Chue que ¿cómo dice? bromeas es un papucho le sale increíble y se personifica y todo y es igual le va a salir muy increíble en esa vida ¿pero esos tres te va? sí ¿y los conocí? sí porque justo de hecho por eso estaba pensando nos fuimos con Pandora a Tailandia y allá estuvimos yo cada vez que va le escribo ¿por qué no estoy ahí maldita? y me dice tía Pamela la hueona tía Pamela cuando quieras como que yo vengo aquí y llegué a ir la hueona está en Dubái a mí maravillosa y yo aquí sí bueno fuimos a Tailandia sí y me fuimos a Tailandia y rentaron como un catamarán y todo y nadie estaba tomando entonces los tíos Pandora me dijeron ya ustedes pónganse a tomar y nos llevaron así las botellas de champán y todo ni te cuento como la pasamos pero yo voy solo como a grabarte a ti como con YouTube como con los chiquillos grabarte así como esta es la vida que uno se merece voy a decirles y yo te grabo cosas buenas nomás pues no voy a grabar cosas feas cuando estemos ahí tirando flotando y a papel agua con un flotador ¿sabes nadar? sí pero no era por si me cayó del catamarán yo te salvo yo te salvo tía Pame no ¿quién me va a grabar ahora? hay que salvarla no, pero para allá está Danilo está Dereke ahí atento y la Vero gritándonos no tomen no tomen tanto lugar más raro donde hiciste el amor ahí la vida la vida la vida el catamarán el catamarán ahí vivo en la misma piel con bad boy en la playa hasta el matrimonio hasta el matrimonio no puede hablar de esa cosa muy bien ¿te gustaría tener hijos? sí ¿te querés casar? sí ¿en serio? pero aquí edad mameno cuando encuentre al amor de mi vida no sé en serio pero tenía una edad así como por ejemplo yo siempre le dije a mamá que a los 33 recién iba a tener a alguien y que iba a tener hijos recién a los 34 y mentí mentí bueno a los 18 yo tenía una hija me mentí no es que o sea ya mis papás se conocieron cuando mi papá tenía 15 y mi mamá 18 y de ahí 17 y de ahí no se separaron se casaron y todo y ahora cumplieron justo hace 25 años 25 años de matrimonio renovaron renovaron bote y todo entonces siento que yo también lo veo como de la perspectiva de no sé si hay no sé si está la edad para decir ay me quiero casar todo sino que cuando llegue la persona y yo esté segura puede ser como entre años más un año más o en 10 sí es que por eso siento que si es la persona indicada no tendría por qué afectar mi día a día congelo a tu óvulo entonces amiga buena idea sí porque si así voy a tener hijos a los 30 35 son tus óvulos y están como de 20 me encantó mañana mismo tenéis que hacerlo ella y yo mamá mañana voy a una clínica sí pues si es verdad porque después te dedicaría a trabajar hasta los 33 o 34 y justo pasa algo importante pero tenís tus óvulos de 22 años entonces están perfectos listo listo estamos consejo de la tía Pamela tía Pamela ¿tú hiciste eso? no buena tuve hijos a los 18 todos bastarditos el otro día la Pamela me mandó una audiencia y me pone uy que te veía ahí bonita bastardita es que se veía muy mira con ese vestido y le dije güey una gran mira que se ve aparte para increíble porque yo camino así como como puede estar talá tengo una perfecta increíble gracias como has crecido niña por Dios sí listo casate ¿duermes siesta? cuando estoy muy cansada sí pero no siempre tu carrete por ejemplo el carrete más jefe que hay tenido hay pasado por ejemplo parte a las 7 de la tarde y hasta el día siguiente hasta las 2 de la tarde con amiga nunca he carreteado así de heavy no nunca ¿en serio? tú eres una niña decente mi mamá no diría lo mismo pero sí no pues ya ponte quizás salgo a la no sé 11 de la noche y llego a mi casa a las 4 de la mañana 6 de la mañana claro pero así de de carretear desde un día y seguir todo no nunca lo he hecho qué bonito muy bien amigas sigue así tú has sido infiel tú dijiste que sí ¿tú has sido infiel? no nunca nunca ¿tú sí? una vez solamente mucha tía y me desubiqué me arrepiento sí te arrepentí disculpas y todo pero nunca me hablaría te lo juro por ti ya pero es que igual ya sabéis que no hablaría y vos me viste la experiencia no 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 porque igual a mí me venció muy infiel pero tenía que probarlo ¿eh? sí pues tenía que cachar que se sentía también sí con la adrenalina y todo y decir no yo jamás lo hice me pillaron hueona me pillaron pero cómo estaba estacionado atrás mío ¡ay no mo! pero cómo te juro y dije cómo este hueón entró y miro para atrás y estaba atrás y me hice la chola dije ¿cómo salgo de aquí? entonces le dije tú ándate eres bien desubicado me siento acosada tú me estás buscando ¿qué te pasa? desubicado y la cuestión no me hice la chola ándate ahora desubicado y lloraba como hueona pero no importa ¿has tenido alguna cita con alguna de esas app de citas? no nunca está bien muy bien a mí no me vendría a vender esas cuestiones me cargan somos lindas exitosas no necesitamos de app eso es verdad pero hay unas que son muy buenas ¿sí? pero yo no me metí así que hay una como de sugars no pero es que no podría tener un sugar daddy ya no ya no estoy para sugar yo sugar mommy si yo soy la sugar mommy como dice la de ni Rosenthal ¿qué te calienta? ¿qué? el sol la primera invitada que dice algo decente porque cuando le dice todos me empiezan a decir que me toquen y yo hueona no hueona a mí no me interesa que me contiste un cochina hueona ¿qué te calienta? no sé te voy a enojar con algo no sé una boca con las maderas pero no me vas a decir que te gusta que te toquen hueona y me da asco hueona su hija la gente ordinaria el sol muy bien y contando adelante la mamá no bueno me gusta que me saquen esto y la tía así mirando y la tía así mirando y la tía así mirando y la tía chavilla y mi mamá me voy me voy tú hablas y con tu mamá le contáis todas tus cosas ya sabe todo ya muy bien yo igual le cuento a mi mamá pero a veces cuando no le gusta algo no opina no me da risa porque mi mamá es como que tiene como ponte le cuento algo y tiene como ese instinto como de retarte la primera como pero ¿por qué? ya igual está bien y yo la llamo a veces mamá adivina quién le dio un beso ayer y mi mamá no hay quién pero ¿por qué solo a él? esa es de la mía tía vamos carrete la acompaña vámonos pero sin marío está el papá no es padre no importa ¿tienes un instagram o dos? ¿dos? ¡no! te caché tóxica no 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 pero no es por lo que tú crees ¿por qué? porque cuando me cambié pero ya ver yo hice tercero y cuarto medio en otro colegio ya entonces cuando me cambié yo recién estaba como empezando como tipo con el boom de las redes y todo pero me da vergüenza porque el colegio en el que el que iba a llegar era como súper hippie y todo entonces dije como si no me cachan tampoco quiero como que me empiecen a hacer preguntas de por qué tengo tanto seguido y todo entonces me creé otro instagram para que me empezaran a seguir en esa cuenta entonces en esa cuenta solo me sigue gente en el colegio obviamente después cacharon y todo pero como que ahí después subí fotos con mis amigas y cosas así entonces ¿te dijeron falsa? no no me dijeron que linda persona eres que amorosa que delicada te han llegado mensajes cochinos si pero por qué a mi no me llegan ni uno todos le llegan todos los que le hablo de hecho hasta Robert Cox dijo que le llegó una señora de mayor mayor como de 60 70 años para arriba desnuda así y después la cosita ay que fuerte y me dijo ¿por qué hiciste? no nada me dio como obviamente avergüenza y todo eso pero a mi no me llegaron nunca mis penes a mi amiga le llegan puros penes de todos los colores de todos los colores de todos los colores no pero no me llega nada ni un coco por último pero que me llegue algo o sea o sea hueona nunca me llegué ¿sabes qué? me llegaba el más cuando estaba más chica a ver ella no pero es que porque al final hay que cheque que eran como puros viejos verdes que mandaban cosas sí verdad de hecho hay mucho viejo verde la Trini me dijo lo mismo el otro día mamá es que no quiero hacer la cuestión porque todos los viejos pero ¿cómo te llegan un viejo verde? mamá viejos verdes asquerosos sabemos que tienen 20 años y la misma cochina de hecho la primera vez que yo hice como una junta en un parque para sacarme fotos y todo mis papás no querían que yo fuera porque decían imagínate y llegan todos esos viejos verdes que te mandan fotos desnudos y todo pero también está con esa preocupación porque tú no sabés quién te está mirando detrás de una pantalla y qué hacen bueno es culpa de uno que el viejo cochino sea cerdo qué asco y los borráis o los guardáis qué haces qué pregunta es esa los borro y los bloqueos y no podría subir todos esos viejos deberíamos hacer un Instagram de todo hueón mira qué buena idea deberíamos crear un Instagram que muestre todos los viejos cochinos que le muestran las cuestiones a la gente igual ponte a veces no sé subo como no sé algo en la playa y me empiezan a llegar como mensajes este uy te comería todo y yo ay qué asco y yo qué asco como y me meto al Instagram y así un viejo un pelado con familia con no viejo cochino guácala ¿crees en el amor a primera vista? no ¿en serio? ¿y en segunda vista? no creo que a primera vista uno puede tener quizás una conexión con una persona porque a veces uno tiene conexiones con las personas como inexplicables solo como que conectaste pero desde como lo veo yo para que te guste realmente a alguien tenés como que saber qué le gusta hacer en su día a día cuáles son sus ambiciones sus pensamientos si te va a estar bien a la familia o no qué quiere hacer de su futuro ¿nunca he tenido un tachangó por un día? no ¿en serio? es que soy muy como de sentimientos ¿cachai? entonces no necesito como tener tipo como una relación afectiva con alguien no sé yo la tuve una vez y me arrepentí ¿viste? dije te viste y te vas adiós adiós no me gustaste y no me acordaba el nombre y después lo busqué y era conocido no no lo puedo decir ya está retirado pero el huevón era más pollo y dice nunca más mi vida y no me gustó aparte lo pasé pésimo es que siento que uno tiene que tener como una conexión al menos mínimo de afecto sí, fue la única vez que me desubiqué pero fue vieja ya tenía como 30 y algo pero para una experiencia para poder contarlo para tener más cuestiones bien lo más bonito que han hecho por ti a ver lo más bonito que han hecho por mí aparte de tu familia obvio y amigos pero así como una cosa como especial a ver como un cololo uy no se me ocurre nada no sé entonces debería anotarlo porque como alguien no te va a hacer algo bonito puros pasteles no, ya a ver igual para mi cumpleaños para los 21 por lo que tenía en ese momento como que no íbamos una semana de viaje a Cancún entonces él me llevó un regalo por día de ay ya eso es preocupado pues es un detalle lindo y aparte cada regalo traía como una nota entonces era como te regalo esto porque y la cadena nunca ha llegado todavía ¿no es cierto? no la verdad que me contaste una cadena todavía no llega ese la verdad que contó en Viña que te había agarrado una cadena que tú pensaste que era eso y no era pero es que eso necesito cuando tengo no igual miren chiquillos si están viendo esto y ustedes van a ser mis futuros pololo yo lo único que quiero mis futuros mis futuros yo lo único que quiero es que me regalen una cadena con la inicial de su nombre pero de diamantes sí una pluma que no sean rascas tampoco sí por favor verdad lo más grande que hicieron ah no eso lo dije vergüenza que has pasado así dije bueno ¿cómo hice eso? ¿qué hiciste? no bueno no llegaste al baño ¿qué pasó? no es que mi mamá me hace reír no sé a ver una vergüenza un pedo delante de alguien no 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 sé ¿tú eres de por ejemplo ir al baño cuando estás en pareja y te da lo mismo porque yo soy súper así como que me da vergüenza todo no me da lo mismo ay no esta generación está muy rara no pero tampoco es como que me voy a tirar un pedo que retumbe la casa pues no pero pero me estás solicitando que te tiras un pedo delante de tu pareja no no me tiro el pedo durante mi pareja pero o sea me voy al baño pues así obvio sí pero a mí era una vergüenza fea que haya pasado que no llegaste a la casa te hiciste ni dolor de guata no o te caiste en la playa ay aguante una vez ya cuando estaba como también recién empezando en red y todo yo me inscribí a unos cursos de verano en la universidad de chile de ingeniería ya entonces como estaba haciéndome conocida y todo como que yo iba llegando a la universidad y era verano pues iba como con unas plataformas así gigantes y yo me iba creyendo la raja así cruzando la calle y mi mamá me decía como espérate crucemos bien y yo no 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 así yo cuando en eso de repente veo el suelo hoy estaba ya en el suelo me veo el zapato y la plataforma se partió a la mitad ay mentira y mi mamá justo me había dicho que las niñas que estaban viéndome en el frente como que estaban con el teléfono entonces yo no me grabaron qué voy a hacer la modelo sí horrible con todas las rodillas rafán no amiga no me dio mucha vergüenza zapatos de plataforma no usas mucho ahora como botas botas con plataforma no usas mucho taco ya no se usa tampoco es tan incómodo zapatillas te han ofrecido plata por sexo hasta donde se no que yo sepa la compra más inútil que has hecho es decir que hoy como compré esta hueá viste que nos falta uno que en pandemia compró muchas torteras a ver yo creo que un helicóptero que no estoy no estoy prestando no ponte no sé quizá una cartera pero así como de porque ponte no sé pues estábamos con unas amigas y entramos a una tienda y mi amiga me dice como compremos una cartera juntas y yo como ajajaja y ella sí compremos mira compremos las tres estas y yo como pensé que era broma y la verdad y estaba con el mismo tono y yo no y yo ya bueno compremos la la misma no fue excesivamente cara pero igual fue como pero igual era bonita igual me gusta y la usai sí pero pero igual fue como estupidez yo digo podría haberlo evitado pero bueno no importa uno se tiene que dar el gusto que quiera nomás garabato favorito es que no digo garabato no dice garabato nunca dice garabato a veces como no sé hueona no como lo que me digo como la cagué no sé si eso suena como garabato pero no no es un garabato la cagaste nomás la cagué no pero como garabato tu primer beso a qué edad a los 14 estás segura o no te acuerdas de antes no estoy segura y cómo se llamaba el niño Tomás fue mi primer pololo ah tu primer pololo al tiro un beso y está ahí lista al tiro enamorada no pues o sea con él se hizo mi pololo y fue a él mi primer beso y después lo terminaste no pues duré como un año dos años con él ah pero harto muy bien soy una niña estable tu primera vez no vamos a hablar porque está tu mamá tengo que respetar eso gracias en tres palabras ¿cómo te defines? alegre alegre inteligente inteligente y preocupada ya he de haber sido al revés inteligente primero alegre y humilde humilde si era una persona humilde pero es que cuando uno es humilde no puede decirlo ¿cachai? ah sí tiene que decirlo la otra persona gracias porque si yo digo que soy humilde no quiere decir que soy humilde soy hueona es verdad po porque una vez dijo no yo soy súper humilde digo pero ¿cómo una persona va a decir que es humilde? cuando te preguntan tú eres humilde ¿cachai? no debería responder que lo aprendí la otra vez que la vi una mina en una tiktokera ¿cómo te ves en 10 años? ¿sabés qué? siempre me hacen esa pregunta y nunca sé qué responder ¿qué tenés tú? 22 22 tenés 32 se supone obvio pero es que no sé como que siento que es tan difícil o sea no sé ni qué voy a hacer en dos meses ¿qué te gustaría tener ya listo por ejemplo en 10 años más? tu casa trabajar menos tener una empresa sí sí todo eso no yo creo que quizás ya me gustaría estar como más estable ponte ya igual ahora paso viajando harto y me gusta pero igual siento que en 10 años más ya tengo que estar como más en un lugar como tener mejor organizado mi casa mi espacio quizás ya estar pensando en tener familia ¿cuántas veces viajas al mes? así como así un mes que he tenido así como bueno no puedo parar pero es parte de tu trabajo yo creo que no sé unas 5 veces en el mes acónchale es harto una vez que de Ciudad de México me fui a Cancún de Cancún me fui a Miami de Miami me fui a Los Ángeles de Los Ángeles me fui a Ciudad de México de Ciudad de México me fui a Milán y de Milán me devolví a Cancún eso es una semana y me fui a Milán como 3 días entonces los cambios de horario y todo pero bueno toca ¿qué vamos a hacer, pomigo? ¿has pinchado alguna vez con un famoso que nunca vas a decir su nombre? ¿sí? Cuchino me encanta Cuchino ¿qué te pone feliz? mi familia ¿eres como cuando te llegas así como esas historias cuando muestran que se van como una pica el otro día estaban mostrando ¿dónde fueron a comer hace poco que te vi? estaban todos comiendo con tus hermanos tal ah, pues en la Fuente de Suiza me encantaría como el completo me encantaría el completo ¿viste que siempre la de los reales estaba comiendo un completo? sí, me encanta el completo sí, pero no es que siento que es que desubica tu mamá ¿ha visto lo que dijo? siento que tengo un pelo como tener un pelo en la boca y la mamá le dice atravesado se come un completo no, pero una ordinarie la tía por Dios no, es que siento que cuando como que uno se va a ver la casa como que empieza a valorar más los momentos más chicos ¿qué echáis de menos cuando por ejemplo a veces está ahí como un mes o dos mes afuera? va a sonar súper tonto pero sentarme en una mesa a comer con gente con las novedades a conversar sí, porque ya lo vi solo y empezaría a comer solo como ya es como ni siquiera que comí en la mesa te senté a comer en el sillón porque ya para qué voy a poner la mesa ¿cachai? entonces son cosas como no sé como que siento que a veces cuando comí acompañado se nota mucho la diferencia voy a llorar lo más raro que te has comido caracoles ¿viste cuando yo digo caracoles? yo lo encuentro lo más malo que hay hoy a mí me gustaron ¿en serio? te lo juro te voy a pasar el dato del restaurante me da miedo como que siento que después se vea como poner una mariposa es que me lo me lo dieron sin el camarazón igual hasta lo encontré muy bueno ¿a qué está ahí? no sé no sé si están hechos como al pesto o algo así estaban muy ricos ¿pero son crujientes? no, son como igual como chiquiositos ¿como babosos? ah no, no pareció como guatitas las guatitas me encantan no, no, no vamos ahora ¿qué prefieres? ¿ok? ¿campo o playa? playa ¿té o café? té ¿dulce o salado? dulce ¿verano o invierno? verano ¿chile o méxico? ¿carrete en casa o ir a bailar? ir a bailar ¿reguetón o fiesta electrónica? reguetón bueno, mira la electrónica está pegando heavy porque hoy día todo el mundo va a más fiesta electrónica que reguetón pero es que cancha que a mí no me gustaba y fui al Tomorrowland en Bélgica ah, maldita va a estar así teguí weona weón que rabia esa fiesta es la mejor y la base súper bien o sea, yo iba con miedo porque no suelo aguantar tanto en los festivales pero que me fui nos llevaban como a las 12 y nos iban a buscar a la una de la mañana o sea, todo el día y se me hacía así cortísimo es que la música está muy interesante aparte que bueno estás hablando del mejor festival que hay de música electrónica pues maldita silencio o ruido ruido volar o ser invisible volar ¿en serio? todo el rato sí, pues imagínate volar me teletransportaría a todos los lugares súper rápido mira, te han dicho lo mismo muy inteligente ¿para qué quieres ser invisible? para robar ¿para mí me pilla? y no trabajo ¿pero para qué quieres robar? si tú puedes comprarte lo que tú quieras no, porque si no trabajaría tú crees que yo quiero estar aquí no, sí, sí me gusta lo que hago es un reflejo te digo una palabra y tú dices lo que se te ocurre ¿ok? tú me dices una palabra y yo dices lo que se te ocurre ¿ok? baño taca chile completo hogar familia música reggaetón carrete beso beso de tres beso de tres poli amor sexo amor sexo con amor familia cariño dinero ropa infidelidad asco viaje playa méxico tacos orgasmo amor bonito ignacio antonio increíble es un día lo logramos es un día es un día no trabaja mal vamos a tomar gracias querida people les queremos mandar un beso grande lo hemos pasado increíble aquí estamos con la maestra con la mejor de la mejor la número uno de nuestras influencers así que cuál es tu destino ahora méxico órale güey órale güey queremos hacer una entrevista entonces a méxico a seguirte beso salud salud hoy es hoy sin editar vámonos besos people chau